¿En qué? Estamos aquí en el canal 5 todos los días en este horario para conversar de hartas cosas. Conversamos de las mascotas, conversamos de economía. Lueguito vamos a hablar cómo estamos en, no sé, cómo están las tasas de interés, en fin. Un economista nos habla de todas estas cosas y ahora vamos a hablar de otro tema porque tenemos con nosotros a Karen Bregil y también a Domingo Barriga. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bien, gracias. Gracias por las damas. ¿Cómo han estado? Bien, gracias. Bueno, cuéntanos de lo que andan haciendo para que Domingo nos vaya aclarando o saludamos a Domingo también. ¿Cómo te va? Hola, hola, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Ya, démosle un contexto a esto que es bien importante, el AFS. Sí, nosotros somos parte de la Fundación AFS Chile y venimos a contarte un poco nuestros programas de intercambio porque nosotros nos especializamos en programas de educación intercultural intercultural, de aprendizaje intercultural. ¿En cuántos países están? Tenemos una red de 50 o 60 países en este momento en el mundo. Ah, claro, claro. Tenemos 60 años de experiencia solo en Chile y un poco más a nivel internacional. Sí. Bueno, estamos con el Coordinador Nacional Domingo. Cuéntanos esta visión de país, digamos, para trabajar con 50 o 60 países en el mundo. Claro, sí. Bueno, efectivamente, como Karen lo decía, nosotros somos una organización no gubernamental, somos una fundación sin fines de lucro que busca proporcionar oportunidades de aprendizaje intercultural principalmente en Chile a estudiantes secundarios, chilenos que quieran vivir alguna experiencia de intercambio en el extranjero y también traemos estudiantes extranjeros acá a Chile, principalmente también de enseñanza media, donde ellos buscan vivir una experiencia intercultural, viven con familias anfitrionas que lo reciben y también asisten a colegios de manera regular. Ya nosotros como organización llevamos más de 60 años en Chile, más de 100 años en el mundo, tenemos una relación con aproximadamente 50 países de toda la red, donde estudiantes secundarios chilenos puedan vivir una experiencia por un año o un semestre académico en el extranjero. ¿En este momento cuántos hay, cómo está la relación en el extranjero? ¿Cuánto hay de aquí a allá y cuánto hay de allá aquí? Sí, efectivamente. Nosotros en Chile, en este momento tenemos un promedio de alrededor de 180 estudiantes extranjeros distribuidos en todo Chile. y alrededor de 250 estudiantes chilenos están viviendo una experiencia de intercambio en más de 50 países del mundo. Estamos importando más, digamos. Sí, tenemos presencia de Arica Punta Arenas también. Ya, y aquí en la región del Mable, ¿cómo andamos? Bien, bien, tenemos dos estudiantes de Linares, de hecho, de intercambio en este momento y dos extranjeras viviendo en la ciudad también. Ah, ya, y ¿dónde están los nuestros? ¿En qué parte del mundo están? Están en Alemania, si no me equivoco. En Alemania. O sea, les cayeron así unos tremendos grandes hace un par de días. Sí, también sí, ellos también. No, están acostumbrados, saben que tienen que volver, por ese resguardo. Sí, ellos han tenido, y así como los estudiantes que tienen acá, tienen mucho apoyo de parte de nuestros voluntarios, en los comités locales, están bien resguardados y nosotros nos preocupamos constantemente por su estado de salud, por su experiencia y porque estén teniendo un buen proceso. Ahora, ¿el idioma cómo lo hacen? Se aprende. ¿Hay que aprenderlo o no? Sí, sí, eso es parte del proceso de aprendizaje. Y además que ellos viven con familias anfitrionas, y estas familias que son también familias voluntarias... ¡Qué buena onda! ¡Claro! Las ayudan, colaboran con ellos, y los ayudan a aprender el idioma y nuestra costumbre, nuestra cultura. Claro, yo he tenido la experiencia con amigos que tienen personas de otras partes, y claro, a veces van a la casa, a tomar once o algo, y claro, van conociendo las costumbres y tratando de que ellos aprendan el idioma nuestro. ¡Claro! ¡Qué bonito eso! Sí, sí, es parte del proceso, y crea lazos después de por día. Claro, porque yo he de Japón, pero varias veces, esto ha pasado varios años, y uno sigue manteniendo, cuando se casó, fotos, para allá, para acá, mantienen los lazos. Sí, es parte de la experiencia, es muy bonito porque pueden pasar 30, 40 años de la experiencia, nosotros en algún minuto también la vivimos, y son lazos y crecimiento personal, después para toda la vida, y nos gustaría que más chicos de la región pudieran participar en nuestros programas. O sea, ustedes parten con la experiencia, les tocó intercambio, ¿fueron? Sí, sí. ¡Claro! No, y constantemente con los estudiantes que van y que vienen, aprendemos de ellos también. Bueno, esa es la idea. Sí, nosotros nos atrevemos a decir que, quizás de primera fuente, podemos hablar de que, sin duda, una experiencia de intercambio como esta, de todas maneras, ha marcado un antes y un después para nosotros, ¿ya? Yo soy ex-participante también de un programa de intercambio hace muchos años, Karen, me imagino que me da similar también en vivimos esta experiencia. Sí, muchos años, hace cuatro años. No, sí, nosotros viajamos el año 2012, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ah, los 17 años, ya. Claro, cuando teníamos 17 años, yo viajé, tuve la suerte de vivir la experiencia, un año de intercambio en Dinamarca, ya, y sí me atrevo... Te encontraste a algún gran danés, ya. Sí, no, pero me atrevo a decir que, sin duda, fue una de las experiencias que yo creo que hasta el día de hoy nos tiene, valorando en el fondo la misión que tiene nuestra organización. Nosotros somos una organización de base voluntaria, es decir, la mayoría de los programas que nosotros son operados, digamos, en diferentes ciudades del país, en Linares también, están coordinados por voluntarios, ¿ya? Y los voluntarios son las personas que, de una u otra manera, les llegó un poco este mensaje. Son, en el fondo, las personas que ayudan y apoyan tanto a los estudiantes chilenos que viven en el extranjero, esta experiencia en el extranjero, pero también a los extranjeros que están viviendo su experiencia en Chile, en Linares, ¿ya? Y, sin duda, podemos hablar de ganancias que yo me atrevo a decir que son para toda la vida, que, en el fondo, muchas veces son intangibles en términos de los aprendizajes que uno va desarrollando, pero que, sin duda, sí marcan una... marcan un sello, un sello que yo creo que, en el fondo, es un plus que uno puede tener como persona, como profesional, si uno lo quiere mirar así en el futuro, digamos. ¿Y el otro día dónde fue? Yo estuve en Estados Unidos, sí, un año escolar en Estados Unidos. ¿Un año? ¿En qué estado te tocó? Nuevo México. Nuevo México, acá ya cerca de... Hacia el sur, sí. Hacia el sur. Y aquí yo quiero destacar algo que Domingo decía, de parte del crecimiento, que no es solo para los estudiantes que van y que vienen, sino que también para la familia, el grupo familiar y los colegios que los reciben. Bueno, los que van, fuiste tú, pero fue toda tu familia y lo que estabas ahí. No, no, fui yo sola. No, en el sentido de... Ah, pero claro. Estaban aquí, pero estaban allá. Claro, ¿no? Y el regreso un impacto a su familia natural, pero las familias anfitrionas que reciben estudiantes extranjeros, también es un crecimiento para ellos. También es vivir un intercambio en tu propia casa, por así decirlo. Y así mismo con las comunidades educativas, que abren sus puertas para que este estudiante viva su intercambio y su año o su semestre escolar con ellos. Al curso, impacta el curso, impacta el colegio, la familia. El impacto siempre y la solidaridad y todo esto que se da también, porque los chiquillos quieren enseñarte nuevas técnicas para aprender. Pero claro, y habla curiosidad también. Claro, exactamente. Bueno, ahora, ¿qué es lo que a ustedes les interesa que aquí en Linares se conozca? O no, solamente en Linares, donde nos ven en un montón de comunas. Sí, solamente reiterar, nosotros llevamos más de 30 años con presencia de AFS aquí en la ciudad de Linares. Ya mucha gente quizás nos conoce en la antigüedad como American Field Service. Ya hoy somos AFS. Como les decía, llevamos hartos años. Nuestras invitaciones principalmente a los estudiantes secundarios, a los estudiantes de enseñanza media, que quieran vivir una experiencia intercultural, de poder vivir en el fondo una experiencia en el extranjero, que se acerquen a nuestra página web, es AFS.cl, donde van a encontrar la mayor cantidad de información para que ellos puedan postular estos programas, para que en el fondo puedan descubrir el mundo de una manera distinta. Y también en ese sentido la invitación es a los papás. A los papás, digamos, de los estudiantes chilenos que... Que se atrevan. Que se atrevan, que puedan en el fondo averiguar un poco esto, sin duda de una experiencia que puede marcar la vida de sus hijos. Y finalmente también la invitación es que si hay familias que quieran vivir esta experiencia de intercambio, recibiendo también un estudiante extranjero en su hogar, son más que bienvenidos. Ya no hay distinción de color, de raza, económico, ni político, en el fondo, en vivir esta experiencia, sino que solamente la disposición y las ganas a querer vivir algo distinto, vivir una experiencia intercultural. Ser seres humanos. Sí. Es como lo único. Sí, es lo único que pedimos en realidad. Querer compartir con alguien de afuera de tu familia y hacerlo parte de tu familia en realidad. En el idioma después empezaremos así cuadrado, haciendo... Los gestos son universales. Los gestos son universales. Si uno tiene hambre, sí que tiene hambre. Eso, claro. Quiero comer. Y después uno aprende. Claro, después. Así que... Esto es más fácil, sí. Claro. Era un poco más simple para mí. Un poco. Pero hay estudiantes en este momento en Tailandia, en Japón, por ejemplo, República Checa. Entonces, la gama de países para escoger es muy amplia. También tenemos algunos programas en este minuto para mayores de 18 años, que pueden ir a aprender idiomas, a tener una experiencia intercultural en otros lugares. Y ese es un programa un poco más nuevo. Nuestros programas tradicionales sí son para menores de 18, entre 15 y 17 años principalmente. Que es una edad muy rica para entrarse de otra cultura, para empezar a conocerse. Claro, y tiene la facilidad de aprender idiomas y otros. En el año llega... Sí, es increíble cómo se aprende. Avanza rápido. Así es. Y la necesidad. O sea, si tienes que beber algo de comer ligerito, vas a aprender. En la primera vas a aprender cómo se dice. Claro. Quiero ir al baño, todo eso se aprende, pero... Porque ya comportarse como uno se comportaría en esa cultura. Culturas muy diferentes a la nuestra muchas veces. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido a estar con nosotros. Muchas gracias. Y a contarnos esta experiencia y a motivar a... Sí, eso es la... Se comunica, ya me dijiste, en la página web, en ese tipo de... La página web, en la página web afs.cl, van a encontrar la mayor cantidad de información respecto a los programas, los beneficios, las opciones que existen en el fondo para poder postular estos programas de intercambio. Y también en ese lugar aparecen los datos de nuestros voluntarios locales que están aquí en Linares, que en el fondo están súper disponibles para poder resolver consultas, dudas, inquietudes que puedan surgir de esta experiencia también. Quiero destacar también en la página web, está la información de las becas para los diferentes países y los beneficios escolares que pueden... Los beneficios que podemos entregar para los colegios que quieran unirse a nuestra red. Perfecto, muchísimas gracias. A ti. Karen Domingo, gracias por estar con nosotros y felicitarlos por lo que hacen y ojalá que puedan seguir. Y ojalá que más gente de la región quiera participar con nosotros. Perfecto, muchas gracias. Gracias.